Hola que tal mi gente, un saludo muy pero muy especial hoy iniciando una nueva temporada que son los 20 años de los Méndez y vamos a iniciar con algo buenísimo presentando a mi hermano Junior Méndez, Clara Méndez, Lucas Méndez, Christopher Méndez ahí en el piano y Herbie Méndez y quien les habla Philly Méndez, pero aparte para hacer este tributo a un grande voy a presentar también como se debe Junior Méndez, a nuestro hermano musical Cristian Romero, un gran saxofonista reconocido a nivel nacional e internacional de igual manera también nos acompaña en la trompeta nuestro hermano musical Carlos Cruz excelente trompetista también reconocido a nivel nacional e internacional, más conocido como Dibu y vamos a hacer este tributo a un grande, a Juan Luis Guerra, para todos ustedes diviértanse, pásenla bien, compartanla y suscríbanse a nuestro canal, para ti los Méndez Oh woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho trabajo, tímelo con mente, con cariño para ti Woo! No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que su héroe ya se usó para endulzar el café Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete en la mañana No por uno al matadero Los que hablan cual tiene su precio Buscando visa para un sueño Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí ¡Síguelo! Como tú no hay en esta vida Como tú, no hay ninguna Como tú, no hay quien me comprenda Como tú, no hay quien me acaricie No, no Ni en la China, ni en la Siberia Como tú, no hay ninguna Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena El sacrificio siempre Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Cristian Romero Cristian Romero Vamos a presentar a Cristian Romero Gito Méndez Eso es Cristian Romero Dale Cristian Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de ese Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre Mi negocio se llena mi canto De esa imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en mi historia Y me ha hecho un cabecino cola En mi cristal yo todo no puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No, no te mortifiques Que yo le envío mis avisos Pa' que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que fingen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen en el coco pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Lo piquen, lo piquen y lo piquen Y le piquen en la cara pa' que no me mortifiquen No, 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 no Oye, me dio una piel el otro día Por causa de tu amor cristiana Me fue para la enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me eyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirubina a mí Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira No nos quita la pirina, no, no Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me mira Y no nos quita la pirina, no, no Suero con medicina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina a mí Se va, se va Como el más bravo inglés Y a la Mitsubishi Y a la Chevrolet Y allá de la Chevrolet Voy a pedir su mano para poder a quedarle beber Voy a cortar un ramo en nube para abordar su querer, mamá Voy a bajar por los yanes en una llagua del sur Voy a pintar los manantiales como un león del cielo azul Voy a prender tu cariñito como un concucho en el mar Y voy a hacer tu traguenovia con hoja del platanal ¡Viene, dice! Quienes pedir mi mano viene Vamos sola, yo no paro, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay Quienes pedir mi mano viene Vamos sola, yo no paro, pa' que me quieras por siempre Pa' que todo sea verdadero Pa' que me quieras por siempre Quienes pedir mi mano viene ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! A Cumbaya, pobresi, a Cumbaya, abdana, a Cumbaya, se cumbi A Cumbaya, abdana, a Cumbaya, se cumbi ¡Akuboya! ¡Akuboya! ¡Muchas gracias!